Vamos a ver, vamos a ver A ver, yo soy el de las rayas, ¿no? Verá la paliza Demasiado pronto todo el rato, tío Demasiado pronto, me cago en paní Empezamos bien Venga, va, uf, la de atrás tiene calor, ¿eh? Madre mía Está el sol, no lo mal Los de las sombras, mira como no hacen nada A ver Eh ¿Demasiado pronto también? Vale, ya, bien A ver aquí Oh, qué lástima, tío Lo tenía ahí, ¿eh? Lo tenía ahí Vale, vamos mejorando Estamos mejorando Estamos mejorando Uf, se me ha ido Pues no, no se me ha ido, le he dado bien Oh, oh Bien, bien, bien Tremenda palizota Toda la raya Ay, qué feo Toda la raya en la pista, tío Uy, 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 ¿eh? Yo habría pedido joder con y todo No se me adelante, tío Ah, lo siento Uf, estoy jodidísimo ¿Vale? Game nada A ver Vamos vamos se me adelantó y el muñeco y lo he podido corregir vamos de puta madre no he podido por este vamos bien 30 11 no joder qué lástima tío estoy dando demasiado la tío fuera clara estoy dando demasiado pronto y no entiendo por qué tío en online no sé por qué como que la le tengo que dar todavía más tarde no no adelantate un poquito venga hombre que estafa tío y yo esa esa bola era para bolear yo esa bola era para bolear qué lástima qué lástima es que no puedo bolear colega lástima también que no haya llegado ahí es que quiero bolear pero no se puede así que tendré que dejar de bolear fuera qué hago hago el saque cuchara no todavía es pronto no era mala esa dios mío vete más lejos tú debería haber hecho un globo qué hace el muñeco qué hace el muñeco bien otra vez se me ha ido el muñeco para antes pero le da perfecto increíblemente tío eso tiene que ser la latencia del juego por cierto cuánto las tengo cincuenta y tres o sea es lo menos posible que tengo que tener no me lo creo eso auto menos mal me ha recordado ese auto el tenis vuertoruno media hora de retraso el auto me ha puesto nervioso uno iguales la pista es un dibujo por menos mal que ha fallado qué mal golpe qué hace tío si aquí el muñeco me ha ido con retraso os lo digo en serio os lo prometo lo he sentido y luego me ha ido a la izquierda después de golpear o sea horrible pero bueno estoy jodido ¿no? lástima fuera qué caladeada esta chetaísima voy a volver a intentar sorprender ha fallado otra vez pues menos mal porque me voy para adelante como un puto loco o sea que uff qué mal ¿no? porque me ha hecho un cortado ah no que me ha hecho un liftado bien uff qué mal ese ese también es muy malo no hombre no ya tío ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? bueno con nada me quedo ahí hablando con el juez de línea estupendo no el paralelo me comí el paralelo yo creo que va a ganar Nadal pero todavía tengo dudas no 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 fuera fuera clara yo he visto fuera clara venga yo he visto fuera clara yo he visto justo justo el que está a la derecha bueno ok luego lo repasaré casi pero bolea madre mía no llegas ¿lo ves? no llegas tío es que lo de bolear es mira esta vez no me pillas lo de bolear es y yo deberían poner una bolea de aproximación tío o algo es que si no a mí no no me gusta gano o pierda no me gusta yo sufro con este juego vamos lo he visto que se ha echado para atrás y he dicho esta es la mía tiene que estar para abajo y todo por jugar así ya está tío ese golpe no sé yo no consigo hacerle salir hacia el pasillo ¿sabes? uff pero tío qué golpe ha sido eso no me ha salido ni siquiera el indicativo tío cuánto las hay joder no le he dado ni le habré dado es que le he dado hasta muy pronto no tarde lo justo bueno ah no ha llegado joder venga tío venga porque yo y el otro no tío necesito yo también una toalla porque estoy sudando los sobaquillos me la juego ahí está joder nadal que que venga tío es que es una puta estafa de verdad no se puede volear no se puede volear tío es una maldita estafa no se puede malditamente volear que tienes que jugar todo el rato cruzado o que pasa pero que vaya mierda venga tío venga 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 que puta estafa tío que puta estafa chaval que puta estafa tío porque el mío falla colega no 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 mierda tío que estafa tío que estafa joder que estafa tío pues tengo que rom a cuanto es no jodas que es a 6 tío venga vale vámonos espero que haya puesto a 4 espero que haya puesto a 4 porque no quiero que sea 6 por dios más sufrimiento no a ver no creo que no me lo has pillado tío intenta engañar que iba yo a la izquierda luego le he dado a la derecha para obviamente porque sabía que me iba a hacer un paralelo pero creo que lo he hecho demasiado y luego al intentar apuntar a la izquierda pues nada tío pero si mi muñeco se me queda ahí parado tío y porque yo no hago esos saques es que no lo entiendo tío o sea esos saques no porque el contrario no me hace los mismos restos que yo es porque se echamos para atrás o que porque no lo entiendo tío voy a tener que jugar todo el rato perfecto ¿sabes? lo cual no me es fácil para nada es que le doy perfecto y llega y además va muy lento tío yo no puedo hacer un golpe ganador es que no puedo hacer un golpe ganador tío vamos a parar un poco la bola ahí está el cansancio como veis no se nota una mierda vamos a ver mira tío si llego si llego joder game no da y set por favor y partido también tío por favor mamón lo ha puesto a seis que mamón lo ha puesto a seis tío tronco ya no subo ya no subo más tío es que ya paso de subir tío porque es que es una mierda una mierda porque es que hay veces que no va el muñeco y uno piensa ey claro para qué voy a hacer yo un golpe ganador para qué es que no hay golpes ganadores aquí al contrario es que yo me muevo mal nada tío si no le doy perfecto ahí no meto el punto ya está fuera joder es que el otro me encantaría ver luego voy a ver el directo porque está haciendo un directo vale vamos a intentar ir ganando los saques pero ya lo ha hecho perfecto si lo hace el contrario perfecto pues tú ya no le puedes dar seguro ¿sabes? o sea seguro alakbar uy que telita tío es que yo soy el otro y ahora mismo desconecto ahora mismo desconecto tal cual ahora mismo yo desconecto ¿sabes? vamos a pedir ojo de halcón porque me aburro ha sido fuera clara pero me da igual ahí vemos el out que no está corregido como fuera y si me quedo todo el rato así ¿qué pasa? no hombre tampoco voy a hacer eso ¿no? no me da tiempo de correr ni de coña esto es una mierda la próxima vez hago un globo tú de hecho voy a estar haciendo globos globos ahora es el nuevo vale no no es el nuevo metal no funciona al nuevo metal a no ser que haga un globo y suba entonces sí entonces sí mierda tío van 30 tremendo abuso tremendo abuso venga tío si lo he adivinado lo he adivinado tío me la juego opa na yo quiero hacer uno de globo tío quiero hacer uno de globo por favor venga tío estoy spameando el botón acierto también venga que estafa que estafa es que no me gusta nada jugar a esto y no por perder es que me da coraje los puntos que he metido ha habido un punto que me partió el culo no jodas no jodas eh no jodas no me lo creo tío no me creo que este es que este tío está enfermo está enfermo o que vale vamos a probar al menos una cosa mal es que no se puede subir ni de coña voy a estar intentando subir al menos ya de paso ya que estoy contra un jugador real el poder subir hombre ha boleado una le he dado globo pero globo en la red no va venga va saque red mierda joder fácil venga va fácil porque ha acertado claro pero porque se va para atrás en vez de bole pero si le da globo no hay globo de o sea no lo entiendo me gustaría haber visto ese punto porque le da un globo le da un globo tío hombre increíble saque red me ha gustado eso ahora vamos a ir a por un resto red a ver que tal de hecho me voy a poner aquí lo más grande posible buena buena ha sacado bien es el puto problema yo intimido mierda no no se puede pillar nada tres años después intenta golpear la bola me hace gracia como si tuviese un retraso mental vale no puedo no puedo subir así no es que no se puede es imposible vale tengo que cambiar de táctica tengo que cambiar de táctica clarísimamente es que es imposible buscar un paralelo porque es que te hacen esto y la lías es que debería ser un paralelo ganador entre comillas tío nada tío lo ha hecho bien ha sido un bonito punto bueno bonito tampoco voy a decir mentiras pero de lo mejorcito que ha podido dar el juego mira perfecto esa sí una tío una que lo mando al otro al pasillo tío como que fue vamos a verlo que ni de coña tío puedo meter un vaya puta mierda es todo tío debería haber hecho una dejada que pelita tío no tampoco engaño tío no Pablo te has ido demasiado pronto a la izquierda joder me he puesto nervioso ahí a tomar por cul joder que buena 15 40 ostras no le da a correr tío soy imbécil no le da a correr joder estaba pensando tío no porque tengo problemas siempre con ese saque tío que esto debería bien porque no ha ido hay que romperle ya estoy jodido yo a él también le estoy sacando al revés y no lo consigo tío no 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 os lo prometo me he movido a la derecha me he movido a la derecha tío me ha hecho lo que me hacía el el autenistos que me movía al lado correcto y se me iba para el otro vamos vamos no 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 tío no no tío soy imbécil porque he sacado a la derecha tío no sé por qué le saca a la derecha me ha gustado mucho el efecto que ha tenido ahí la bola no el golpe sino cuando ha dado en el foco o lo que sea eso vamos a verlo toma seguro que tiene comprado ahí al juez de línea o algo ah que repito me niego como que repito como que repito tío es injustísimo tío es injustísimo como que repito si ha sido un ace en toda regla tío y el otro no ha hecho nada para pillarla si lo hubiese intentado dar o algo pero eso ha sido injustísimo tío no te vayas para atrás puto bueno suficiente pero joe no soy capaz de llegar a volear que coraje tío nada no mal Pablo que debería haber hecho ahí pregunta nada tío otra vez bueno no llega no llega que putada voy a tener que hacer lo mismo en el otro lado como que vale vale gracias gracias vale vamos a ver ahora como resto de revés venga tío el revés chetado ya estamos el revés a una mano chetado venga vete más lejos ahí está si hubiese tirado paralelo seguro que llegaba aunque fuera la distancia mayor ¿sabes? me conoceré ya el juego bien ahí he pillado bien el el timing sobre todo porque el personaje se me ha ido para antes solo lo cual no quería pero bueno se asume ya las cosas 29 minutos tío demasiado tiempo madre mía vaya ángulo no que buena complicado tío se me hace muy complicado contra él y yo veo que juega muy fácil contra mí o sea que yo dejo demasiadas cosas abiertas no sé ya está ya está no me da tiempo tío de recuperar la posición porque no me da tiempo de recuperar la posición tronco tío es que no lo entiendo ya está tomad por culo ese golpe se le ha ido nada solo para adelante y ya sabía que lo ganaba y si no se lo hubiese y si no se lo hubiese ido solo para adelante también ganaba de todas formas ahí yo creo que de todas todas estaba yo perdido gracias por bolearla tío no me lo creo no me lo creo no me lo creo puto muñeco de mierda bueno esto pasa lo mismo que en el auto tenis creo en el tenis world tour que cuando te hacen un globo aunque tú llegues de fondo si te alejas del 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 fondo de la línea de la línea de fondo pues aún así te jodes y ya está nada tío es que uff vale 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 es que quería que iba a ir de hecho quería que iba a ir me estaba quejando antes ¿sabes? seguro no no creo que le he fallado vale no no le he fallado que golpe más malo otro golpe muy malo pero porque se me queda el muñeco medio parado si le he dado perfecto tío nada tío lo fallo y ahora ah que ha sido muy tarde como es muy tarde o sea yo lo entiendo algunas veces el juego o sea suelto antes y creía que había fallado porque le he dado muy pronto de hecho creía que demasiado pronto pero quiere es que va como lento tío va como a cámara lenta chaval ¿sabes? va como maldita cámara lenta tío va como gravedad un tercio un tercio ¿sabes? estamos en la luna ahora mismo es que no va para adelante tío es que no o sea yo quiero darle más velocidad a la bola pero es que es que no sé cómo coño me ha ganado ¿sabes? no entiendo cómo me ha ganado no lo entiendo estaba dominando tío no lo entiendo ¿cómo? ah vale 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 digo ostras chaval ¿qué ha pasado aquí? demasiado tarde esa vale 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 llegaba de tal forma aunque si lo hubiese hecho perfecto igual no a lo mejor le da muy tarde en ese momento joder y le da menos mal menos mal me alegro que una vez no volé mierda no me lo crees pero ¿quién ha apuntado ahí? yo sí es que ¿quién ha apuntado ahí? tío ¿quién? si ha apuntado a la derecha o sea es que casi tomáis a segundo sal crack me pongo con los ace ahora yo yo empiezo ojo no 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 mira pero pero buen globo pero ¿qué golpe es ese? es que leo la pelota mucho antes ¿sabes? la leo antes pero es que mi muñeco no da pasitos para antes para la bola tío no da pasitos para ti crack joder colega lo que tendría que ser prácticamente un golpe ganador es una mierda y yo haría una dejada en el toe spin pero aquí ni de coña puedo hacer una dejada demasiado pronto demasiado pronto ¿en serio? ¿quién me ha subido la red? ya estamos tío también me suben la red en este juego me voy a pedir porque no tengo otra cosa que hacer me la he jugado ¿qué hace? ¿qué hace? bueno ok lo de siempre así pero ¿por qué a mí me hacen esas cosas y al contrario joder le echo más para atrás tío tío pero pero venga tío en serio pero ¿y esos golpes? ¿y esos golpes tío? un golpe super forzado tío y es un casi ganador venga hombre es que no lo entiendo joder bueno da igual que le de perfecto tío yo no entiendo hombre una porque se ha ido para adelante o si no remontada vámonos lo he sabido tío me cago en todo lo he sabido que iba para allá lo he sabido me alegro de haber terminado y me dan cero tío ¿a ti te parece bonito que me den cero por perder? encima que no he tirado el cable y que he participado y he tenido buen comportamiento o sea encima tío y no dan nada en cero o sea cero juego dos set y me dan cero muy bien increíble gameplay